Música Los seres humanos somos muy emocionales Estamos siempre un poco a despensas de lo que sentimos por el otro Lo que los otros sienten por nosotros Y creo que tenemos que aprender a ser inmunes con eso Aprender a vivir el momento, a ser agradecidos A poder generar buenas relaciones Y a respetar Música 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 La verdad que no especulo demasiado A mi no me importa si esta de moda el trap o el reggaetón No me importa Yo sigo con mi estilo que es el clásico El de las canciones pop Las canciones, el rock nacional es lo que me representa La música, las canciones, a mi me gustan las canciones La música, lo clásico Entonces es como que no me dejo llevar mucho por el paquete de moda Porque eso me haría desaparecer definitivamente Y yo prefiero mantenerme en mi perfil de culto Y que bueno, ese es el éxito El éxito para mi es hacer lo que uno quiere Disfrutar de ello Y respetar la trayectoria Yo creo que logro una cosa Una suerte de amalgama musical En donde convive mucho lo popular y lo moderno Quiero que le den un aplauso impresionante Un aplauso pero impresionante A Leo García Vamos a divertirnos esta noche Un cuente nomás Vamos ¡Gracias! Vamos André gritando mis pies Mientras cansan los meses En la aguanta de pies Esca la arena en los peces Él no está listo para el mundo Si el mundo hizo A veces pienso en el nuevo público, ¿no? Digo, el nuevo público no ve la televisión, no escucha la radio, es otra cosa, ¿viste? Están en el YouTube, en el Instagram Pero yo no puedo descuidar a mi público inicial Que es el público que me escucha desde el año 2000, 2001 Entonces es como que estoy muy abierto a todo Pienso en esa gente que me escucha desde el comienzo Y también las nuevas personas que están por conocerme ¡Gracias! Bueno, ahí apareció Cerati, que es muy importante Y bueno, creo que es la relación más importante que yo tuve en mi vida Después de la que tuve con mi vieja Él ha sido mi padrino artístico, ¿no? Entonces, tener un padrino artístico de esa talla Es realmente importante porque, bueno, generó credibilidad alrededor Y aparte, bueno, me cuidó muchísimo Hizo que mis discos sonaran increíbles Siempre estoy acostumbrado a tocar solo con mis dos máquinas Con mi computadora, mi sampler, mi guitarra Y todo mi cuerpo en todo su esplendor Entonces lo que yo hago es un entretenimiento total Me gusta ser un artista de entretenimiento Un enteternment Yo como digo, la canción reírme más Yo quiero ser una sorpresa de felicidad Y es eso lo que logramos Paso a paso yo me entreno Yo hago ejercicios Estudio baile, estudio canto No paro No paro, no paro Para que este cuerpo se vea de la mejor manera Arriba del escenario Y entrego todo Gracias por esta limpia tan hermosa que me dan A ver, está cantivo juntos Y suena que escocule para siempre Así cuando hubo una eternidad Es verdad Y soy una mata de ciudad No tengo rendición Tengo ansiedad Quiero mirar por el ojo de tu cerradura No seas dura La mía es pura Y mi filosofía es de la calle Y mi filosofía es de la calle